ya estamos aquí giño, madre mía como suena eso hola meche que vista madre de dios del amor hermoso vaya vista chicos aquí estamos con sebastián, otra vez sebastián por aquí en el canal de vuelta que por cierto tengo que decirte algo sebastián vino aparte de para conocerte y para estar con nosotros espero también porque vamos a ir acompañado con él a un lugar digo iríamos solos pero se me dio por invitarles ya me das miedo ya te doy miedo tarde noche a las 8 de la noche también se puede también se puede todo se puede pero es que a las 8 de la noche juega el américa y vamos a ir al estadio azteca a verlo el estadio más grande de méxico el segundo más grande de latinoamérica y el octavo más grande del mundo ahí vamos a ir justamente estamos con ellos que son del américa ellos son del américa así que guarden las carteras no es cierto y contra quien juega contra uno bueno contra el san luís que tal esta el san luís en la mitad mas o menos esta mejor que las chivas el san luís sebas si mejor que las chivas todos ojo ojo bueno los de las chivas te van a afunar eh si yo no lo voy a poner lo bueno que es el editor si lo vas a poner perro a ver a ver y san luís va a 13 ah bueno no esta tan mal eh son los que son los peores eh los que van en la cola luego 4-1 esta a 3-3 4-1 eh es tu porra 4-1 gana el ame vamos a gritar 4 goles 5 porque yo voy por los dos yo digo que 3-0 yo digo que 3-1 yo mínimo que meta uno quiero gritar o algo pero hay que apoyar a la américa no a los dos yo grito por los dos vamos a la américa américa claro yo tambien yo voy del local por las dudas ni los de san luís le van al san luís ni los de san luís Sebastián hoy te funan hoy te funan creo que ya no voy ya no voy a venir con nosotros a la huasteca ni me voy a hacer puntos de por debajo chicos ya saben que yo la verdad no le voy a ningún equipo de fútbol mexicano ya saben que nosotros somos apartidarios en política y en fútbol aunque simpatizamos un poco por los venados de yucatán y el toluquita de la bella asi que nada yo le voy al toluca los venados creo que no estan ni en la liga no los venados estan en segunda mira nunca han jugado en primeros van de primeros van de primeros los rayados los rayadas a huevo que vimos un partido de las rayadas y la verdad yo voy de rayados esta bien rayadas tu vas a los rayados no yo al toluquita la verdad eh yo al toluca digo al cruz azul voy a irle yo a huevo por los americanistas por los bélicos eso eso bélicos es bueno eh sebas jugó con bélicos y metió un gol eh sebas tiene un partido un gol si 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 bien buenas estadísticas buenas estadísticas eh cumbia y en mi barco voy tocando esas notas alegres que los vientos van soplando ya estamos aqui niño vajamonos ya viene sebas en camino ya viene sebas en camino fue a dejar sus cosas a la casa ahi esta el estadio hay gente eh pues si hay gente si si hay gente si aqui estamos aqui esta sebas ya vamonos sin cinturon sin cinturon sin cinturon me cae el pantalon eh vamos a los chulis estamos en el estadio azteca chulis ya tenemos ya tenemos esta enorme este estadio es increíble la verdad esta muy grande esta enorme no delta 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 de vivo aqui estamos esta es nuestra rampa esta es nuestra rampa nuestra rampa si esta es la 2 tenemos que madre mía a la mecha se escucha muchísima gente eh adentro estan nervios ojiño y no estan juntos los 5 si todos juntos todos juntos a gritar que metan gol me da el cual quien pero quiero que metan gol quien sea madre mía como se escucha madre mía como se escucha esta calentando para allá o para allá derecha o izquierda para allá derecha vámonos madre mía como suena eso a la mecha a la mecha que vista madre de dios del amor hermoso vaya vista dios se ve increíble se ve increíble se ve increíble se ve increíble este lugar a la mecha y salen se ve increíble desde aquí eh que te pare de fin bueno tranquilo del bernabéu pero el bernabéu no es el octavo más grande del mundo a callar a la mecha tienen hasta banda chicos madre mía un minuto nada más perdón en la ignorancia pero el américa es el morado y el san luis es el amarillo vamos 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 a meter goles eh a meter goles quien sea pero que meta por favor y no 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 ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Algún gol, por favor! ¡Ahí está el peor soccer! ¡Por qué abuchea, por qué abuchea! ¡Ah, vale! ¡Ojo el camión! ¡Fuego, ¿sabes? ¡Fuego, claro! ¡Bueno, bueno! ¡No estuvo mal, eh! ¡No estuvo mal! Cuéntanos, cuéntanos, Sebastián. Llevo en la primaria con Chava Rey y el de Taxco, estos queños... ¡Ah, sí! ¡Ojo! ¡Corner! ¡Algo bien, eh! ¿Tienes tu edad, entonces? Un año más que yo, pero sí. ¡Ojo! ¡No estuvo bien, eh! ¡Ojo! ¡Madre mía! ¡Sabe todos! ¡Gol! Primeras impresiones chicos, el San Luis no pasa de mitad de cancha. ¡Espectacular! ¡Quiero ver algún gol! ¡Esa qué! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Aún no vienen en el San Luis! ¡Juada ensayada! ¡Juada ensayada! ¡Oh! ¡Penal! ¡Penal! ¡No estaba grabado! ¡Era penal! ¡No! ¡No! Sebas, cuéntanos, quién es el mejor de la América. ¡No! ¡Henry! 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 ¡Eso! Yo me voy con el Yucateco. ¡Henry Martín! ¡Ojo! ¡Ojo! ¿Pinta bien este ataque? ¡Ooooh! ¡Cortero! ¡Uy! 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 Es más interesante Ahí va No, mal centro, mal centro, la verdad, horrible centro Corre Esquina, otra esquina, madre mía Si hubiera hecho dos goles como saques de esquinas Estaríamos ahora Ojo, ojo, la tocó Si, si la tocó Madre ¿No la tocó el portero? No, 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 no Hola Mecha Hola Mecha Que me da un gol Con la anterior que vinimos el viernes Con eso toda la noche Está buena la canción, ¿no? Como que es pegadiza No No Ahí va, ahí va Ahí va, ahí va Ojo Ojo Ahí va, ahí va Ahí va, ahí va Ahí va A ver, primeras impresiones de los primeros 15 minutos En América Estas en su vida Sí, la verdad, la verdad que sí El San Luis no pasó de la mitad de campo Está jugando muy bien en América El entrenador del San Luis está muy juguoso Está corriendo un lado para otro Decir que, ya saben que somos apartidarios Pero decir que hay que ser objetivos Y la realidad, la realidad es que El América está jugando muy bien Ejercitando mucha presión Y la verdad no está jugando nada el San Luis Ojo Allí va Oliva ¡Tira! ¡Tira! . Hubiera tirado antes Ojo a la contra Ojo a la contra Ojo a la contra de San Luis Ojo a la contra de San Luis Que no está bajiendo nada Primera llegada de San Luis Madre mía Me has patragoté Primera llegada de San Luis, la más peligrosa del partido. A ver, en América los tiene ya encerrados. Ya los en una contra, así que no basta que se despisten, que le pueden hacer. Los tiene muy metidos. Muy metidos allá, ¿verdad? ¡Ay, no hay nada! Está llegando, chicos, más ahora de San Luis, la verdad. Vienen las contras, no finaliza en América y pues ahora un saque skin a favor de San Luis. Vamos a ver qué pasa. ¡Oh, qué buena! ¡Qué buena defensa, la verdad, eh! ¡Ojo! ¡Ojo! ¡Fantas favor de la América! Si la mete desde ahí... Bueno, esto es una locura, eh. ¡Ojo! ¡Ay, ya es amarilla! La verdad es que es amarilla, eh. Chicos, es amarilla. Es amarilla, la realidad. Y no la sacó, eh. Y es amarilla, eh, la neta. Sí la sacó, chicos, sí la sacó. No era amarilla, claro, ¿no? Entra la camilla, chicos, un lesionado. ¡Vamos, vamos, 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 vamos! ¡Entra Henry Martín! ¡Fantacular! Olvídenlo, chicos, Henry Martín está en el campo. Me ha dado de rato. No sé quién sea el día. ¡Ojo a San Luis! ¡Ojo a San Luis! ¡No es fuera de lugar, eh! ¡Ojo! ¡Ojo! Cristina. ¡Ojo, qué buena jugada, eh! ¡Qué buena jugada! ¡Ojo a San Luis que despertó, eh! ¡Despierta San Luis! ¡Ojo! ¡A la mecha! ¡A la mecha! ¡Ojo a San Luis! ¡Ojo, mami! ¡Se salvó la América como ahora, eh! ¡Como ahora! ¡Ojo, jo, jo, jo! ¡Se está durmiendo la América, eh! ¡Despertó de San Luis! Las dos más claras del encuentro han sido de San Luis, chicos. ¡Ah, ahí la tienes que plantar toda la otra esquina! ¡Muy bien sacada la verdad! No puedo dejar, no puedo dejar al chavalito este. De último hombre, que en un contra de ataque puedes tener que meter un agarrón. Dejar de último al que tiene tarjeta amarilla. Eso no lo puedes hacer nunca. Dejar a uno allí, que en cualquier momento tenga que hacer una parte, que le mete una amarilla. ¡Ojo! ¡Manches, qué paradón se acaba de sacar el portero! ¡Madre de Dios! No sé si logra grabar, pero qué locura de parada, cabrón. ¡Qué paradón! Bueno, 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 bueno. Chicos, de la semenal de parada se lesionó al barquero. ¡Vamos, barquero, vamos! ¡Vamos, barquero! ¡Vamos, barquero! ¡Vamos, barquero! ¡Ah, buena, buena! ¡Bien! Sí, sí, es tarjeta de la verdad, sí. ¡Venga clarísimo! ¡Venga clarísimo! ¡No, se están viniendo abajo, eh! Sí, en la América se está viniendo abajo y el San Luis se está viniendo arriba, a rojo. ¡Ahí va! ¡Ahí va! ¡Ahí para! ¡No, no te frenes, hombre! ¡No te frenes! ¡Muy mal en la América ahora, eh! Siendo honestos, se está jugando mejor el San Luis ahora. ¡Ojo! ¡Se hubiera tirado, eh! ¡Ojo! 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 ¡Descanso, chicos! ¡Oh, 0, 0! ¡Cómo vieron la primera mitad! ¡Cómo vieron la mitad! ¡Cómo vieron la mitad! ¡Pues yo la vi... los primeros 36-37 minutos de mucho dominio de la América cuando se lesionó el de la América ahí tuvieron un bajón de 6-7 minutos pero bueno, creo que tienen que arriesgar un poco más de medio campo para adelante poner una marchita más sobre todo arriesgar aquí con el extremo este y se le está yendo al lateral muy fácil y puede aprovecharlo porque el lateral tiene una tarjeta amarilla y eso le puede pesar pero del medio del campo para adelante una marchita más le hace falta la América ¡Viva la Águila! ¡Viva la Águila! ¡Ah! ¡Es enorme! ¡Es un olor al Águila! ¡Chulada de Águila! ¡Es un alto! pero en las 3 de Osteja ¡Ponoce la pantalla! ¡Ponoce la pantalla! ¡Qué más quieren! ¡No! 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 A lo mejor las cámaras están... ¡Qué rinquero! Estaba aquí abajo Güey, tu padre está perdido a lo mejor del partido Se fue al baño Pues intentando que le grabaran Y la cámara literaria estaba no nuestra Es como si se grabara la nuca El pobre hombre Voy a ver una promesa Una promesa Si hoy gana el América Me compro la camiseta del América Si gana el San Luis Me compro la camiseta del San Luis Y si no gana ninguno Me compro la camiseta del Toluca Te perdiste lo mejor, papá Se pusieron a bailar Alex y Sebas Y Sebas Dale, papá, baila con él En fin de la segunda mitad chicos A ver que tal a la mecha era un golazo pero la lleva a tocar el portero o no no se la tocó y no es el el américa no me sale el nombre joder lo conozco yo a la uja sí a la becha no 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 el cesta de vigo es el equipo de par de que mejoró un poco no y el san luis como lo ves al san luis un poco más perdido no 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 Unos tienen muy embotellados, ¿eh? Por aquí la última jugada en América tiene que arriesgar un pelín. ¡Qué golazo! ¡Qué buen gol, ¿eh? ¡Qué buen gol! ¡Buen gol, la verdad! Mira, el 10, el que entró. ¿Lo viste? El que entró por el lesionado, bro. El que entró por el lesionado. ¡Es al gol! ¡Galizón! ¡Galizón! ¡Gol! 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 Yo te entro más malo. ¡Yo te entro más malo! ¡Wen venía a dos palazas! Ahora puede ser que papá se quede, después de ser el entrenador de la América y tenemos a Juan Man para rato, ¿eh? ¿Qué les parece? Por si no sabían. El niño fue profesional, o sea, futbolista profesional, allá en Cali. Espectacular. ¡Hala, mecha! ¡Hala, mecha! Pensé que era guay. Y ahora sí, señor Pia, que me compite y ahora vamos a trabajar. ¡Hala! No, el tacón era, ¿eh? ¡Bueno, ay, bueno! ¡Madre mía! No lo he grabado, pero se acaba de hacer el delantero del San Luis. Una jugada espectacular, ¿eh? Espectacular. Es bueno, ¿eh? Es bueno ese tío, ¿eh? ¡Hala, mecha! ¡Es muy bueno! ¡Hala, verga! ¡Hala, Anche! ¡Santa, malamor! Oye, ese delantero es muy bueno, ¿eh? ¡Guau! ¡Vamos, va a matar al águila con ese tiro! ¡Ojo, eh! Ya lleva varias, ¿eh? ¡Ya lleva varias delantero! ¡Ojo! ¡Ojo, ojo, 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 ojo! ¡Ojo a la contra! ¡No, no llega, no llega en la vida! ¡Madre mía! ¡Ah, buen pase, bro! Chicos, para mí el mejor del partido está siendo ese hombre, ¿eh? El delantero del San Luis. ¡Guau, pa, qué jugador! ¡A la mecha! ¡A la mecha! Chicos, portería. Estaba solo, el tercer portero la tiró afuera, el de San Luis. ¡Madre mía! He salido, creo que la he metido yo, ¿eh? Bueno, bueno. ¡A la mecha! ¡A la mecha! ¡Casi, ¿eh? ¡Casi, no! ¡Vale! ¡Gol! ¡A la mecha! ¡Qué gol, ¿eh? ¡Buen gol, eh! ¡Buen gol, eh! ¡Buen gol! ¡Madre mía! ¡Pues, me voy a tener que comprar la camiseta de la América! ¡Promesas son promesas! ¡Promesas son promesas! ¡Oh! ¡Eso es amarilla, eh! ¡Y roja, eh! ¡Eso es casi roja, eh! ¡La verdad! ¡La verdad, la verdad! ¡Eso es casi roja! ¡Vaya entragota! ¡Eso no era amarilla mínimo! ¡Fue con los tacos, eh! ¡A la mecha! ¡La tengo grabada! ¡Voy a verla! ¡Pues no la grabé! ¡No la pude ver, chicos! ¡Ni modo! ¡No sé si fue! ¡Ole! ¡Están diciendo! ¡A ver, a ver! ¡Ole! 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 A la mecha, no, no pino falta ¿No es? A la mecha parecía falta, es falta ahí de roja ¿Quieres tocar el balón? Ahí va, ahí va Está toda grabada, vamos a verlo A la mecha, era buena, era muy buena la verdad Era muy buena, me parecía falta la primera Porque era la última defensa Pero bueno, habría que ver la repetición La verdad, eso se ha estado grabada Así que ahorita la voy a ver Chicos, la acabo de ver repetida Pero ha quedado grabada El defensa no toca balón Era falta Si era falta, lo vi, lo he grabado No toca balón el defensa Penal Esperanti, si es, si es Si es, la verdad si era Penalti, penalti para el San Luis No creo que sirva de mucho Pero bueno, mínimo vemos tres goles Se vuelve loco el estadio Con el penalti ¿Era penalti para ti? Si creo que fue De hecho, el de la América no protestó ninguno La verdad se merece el gol Ese delantero jugó muy bien Muy bien Vamos a ver si es parada o es gol Gol ¡Qué suerte! Tuvo suerte la verdad Tuvo suerte Se acabó, se acabó ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Hay polémica Hay polémica Hay polémica Hay polémica Yo la verdad no vi un mal arbitraje A lo mejor por el tiempo Que acabó antes La verdad no sé si acabó antes No lo ponen en el marcador Vimos tres goles Todo bien De la América Hay que ir a Monterrey A ver a Rayados Adiós, adiós Bien jugado, bien jugado todos He cumplido chicos He cumplido La próxima a la del Toluca Después del partido Cuidándonos un poco Muy bien Sí, ya nos lo acabamos Sebas dijo que quería celebrar La victoria del Ame Y mirad a dónde nos trajo Algo bien ¿Qué tal, Giño? Bien, bien Bien, bien Ya mora todas las horas Hola Me dice que no que tú